Hola a todos, bienvenidos a Un Nuevo Q Noticias. Hoy, un programa especial al cumplirse el aniversario número 30 de la guerra por la soberanía de las Islas Malvinas. La Universidad de Quilmes no pudo estar al margen y organizó importantes jornadas con invitados y actividades artísticas. ¿Qué te parece si lo vemos? Hemos recuperado, salvaguardando el honor nacional, sin rencores, pero con la firmeza que las circunstancias exigen las Islas Astrales que integran por legítimo derecho el patrimonio nacional. Bueno, la idea es mantener a flote la discusión sobre el conflicto de Malvinas, la importancia que ese conflicto tuvo en nuestra sociedad, en el nacimiento de esta nueva democracia, de la cual es una parte fundacional, no lo más importante, pero sí, la resolución de ese conflicto ha sido una parte fundacional. Y, sobre todo, entender que el contexto en el cual se dio este conflicto, en medio de una dictadura cívico-militar, las razones por qué se dio en el plano, cuáles fueron las razones por las cuales la dictadura lo llevó adelante, y las relaciones que tiene esto con la historia de la represión de las luchas del movimiento obrero, de los estudiantes, del pueblo argentino en general, que la misma dictadura llevó en territorio argentino y en el territorio argentino en Malvinas, digamos, reprimiendo a nuestros propios soldados. Este tipo de debates están muy bien, digamos, hay que realizarlos y hay que trabajar estas problemáticas en la universidad también. Sí, claro, claro, claro. Bueno, nosotros incluso un poco lo hacemos también, pero con Malvinas y con otras temáticas más contemporáneas, digamos, pero sí, claro. Me parece que el valor que tiene esto es que permite revisar una gran apatía y una gran indiferencia más supuesta que real para ver qué es lo que hicimos y qué es lo que no supimos hacer con nuestra única guerra. Este fue un acontecimiento muy complejo en el que se cruzaron diferentes vertientes, ¿no? Desde, bueno, un Estado que dentro de... un Estado criminal, digamos, decidió una guerra sobre una base de una causa justa. Me parece que rememorar y hacer una suerte de cirugía, ¿no? De aquello y de lo que pasó también después, sobre todo lo que pasó después, ¿no? Porque no fue solo la guerra, sino lo que pasó después con la gente que participó de la guerra. Tal vez fue tan grave como la propia guerra, ¿no? Si uno mira la relación de Gran Bretaña con el resto del mundo, va a advertir que hay una política a largo plazo, una política colonial de largo plazo que no cambia. Y una parte de esa política colonial de largo plazo es el asentamiento en determinados lugares del mundo. Por eso cuando algunas personas dicen de que a quién le importa ese pedazo de tierra tan lejano, a los ingleses le importa mucho. Porque en estos confines siempre se han tenido ubicados bases militares. Bueno, mira, creo que la Presidenta abrió muy bien el tema al decir que fue un manotazo de abogados de una dictadura agónica. Eso permite encuadrar Malvinas dentro de la política genocida de la Junta. Eso nos va a permitir analizar muy bien por qué la Junta se metió en Malvinas, cuáles fueron las consecuencias de eso, y tener una nueva lectura de Malvinas hoy. O sea, cómo se lucha por Malvinas, cómo se recupera Malvinas, con un grado alto de institucionalidad dentro del país y en Naciones Unidas. Eso es algo nuevo, ¿viste? Hasta ahora no había visto en un discurso oficial un corte tan claro diciendo, bueno, señores, Malvinas fue un acto más de una dictadura agónica. Revisemos todo Malvinas a partir de esto. Es un mundo distinto, ¿no? En muchos sentidos. Es un mundo donde se acabó la Guerra Fría. Es un mundo que está sufriendo, o que ha vivido enormes transformaciones económicas. Y es un mundo en donde la Argentina tiene democracia. Además, creo que la Argentina está en un proceso largo de crecimiento, en una onda larga, y en un proceso de integración con América Latina, lo que creo que crea condiciones muy distintas en relación a la cuestión de las Malvinas. Hablamos, obviamente, de diplomacia, no solo 30 años después. Si querés, hablamos de diplomacia 30 años después, 180 años después. Hablamos de formas de hacer las cosas. Hablamos de un consenso, yo no diría de 100%, pero muy, muy alto en la Argentina, absolutamente mayoritario, de búsqueda pacífica de una solución a un problema que va a ser largo. Hablamos de la dictadura. Hablamos de un desembarco en Malvinas que no fue decidido por el pueblo argentino, aunque hubo después un nivel de apoyo muy difícil de medir, pero hubo un nivel de apoyo. Hablamos de excombatientes. Desde el año 2005 en adelante, la situación ha cambiado para los excombatientes. Tenemos, desde el punto de vista gremial, digamos, desde lo económico, desde la salud, mejoras sustanciales, pero han llegado, digamos, un poco tarde. Esto siempre lo decimos, lamentablemente, porque, bueno, si esto hubiera ocurrido en los primeros años de la posguerra, entonces posiblemente no hubiera habido la cantidad de suicidios que hubo y hubiera estado más contenido. Buenas noches, señores. Ya vamos a compartir con ustedes en instantes material periodístico que nos envían desde nuestras Malvinas. Mi visión tiene una gran parte de autocrítica, porque, fíjate vos que nosotros éramos los únicos periodistas, éramos tres únicos periodistas cronistas presentes durante la guerra allí en las islas y, como siempre decimos en periodismo, la mejor nota es la que nunca se publica, porque todo eso que vimos, que sentimos, que escuchamos, que tocamos, no lo pudimos reflejar porque la censura militar era muy severa, muy severa y, bueno, esa es nuestra parte de culpa de haber formado parte de ese aparato de desinformación, ¿no es cierto? aquel gran engaño de decir estamos ganando cuando en realidad la guerra la empezamos a perder desde el mismo momento en que empezó. ¿Qué pasó en las músicas? Yo creo que, a diferencia de lo que sucedió en otros campos artísticos, hay un punto de inflexión muy importante, ¿no? Particularmente en el rock, con aquella disposición que vino de arriba pero que tuvo sustento en las radios, en el público, de dejar de pasar música cantada en inglés. A medida, si uno la ve extemporáneamente absurda pero que tuvo efectos insólitos para la música joven argentina. De pronto, le dio una posibilidad, digamos, de presencia en los medios, de circulación que nunca antes había tenido, ¿no? Luego, el otro tema relacionado con la cultura joven es el famoso festival por la solidaridad latinoamericana que se llevó a cabo en obras, ¿no? Y una manera de ejerciar la paz es también ejerciendo la obra. Cantemos todos juntos las letras. Es una forma de rezar, dice algo de paz. Un hecho, a mi modo de ver, desafortunado, creo que la única manera, digamos, de ser consecuente con la prédica de paz del jipismo, del rock hubiera sido pedir la desmovilización, el regreso de los soldados y no organizar un festival juntando recursos para aquellos soldados que estaban allá. Normalmente, cuando se habla de rock y Malvinas, se hace mucho hincapié en ese episodio. Yo creo que es más importante la relación del rock con los medios en esos años. Me parece que, en ese sentido, el 82 corta de cuajo la historia del rock. Es una bisagra histórica como comúnmente se dice y me parece que empieza un posicionamiento del rock frente a la sociedad argentina diferente al que tenía hasta ese entonces. No podés entender el arte sin dejar huella y si no, miremos hacia atrás. Qué sé yo, los grabados de Goya para acá obviamente, obviamente hay infinidad de antecedentes de esto. Ahora, en lo personal, yo no busqué eso. Es decir, con mi muestra, con cualquiera de las dos muestras, tanto 25 de abril como Malvinas, entre dos fuegos y hielo, lo único que hice fue tratar de vivir un poquito mejor sacando algunas cosas de adentro como es combatiente. Luego dio, qué sé yo, que socialmente se alinea con una de las historias más sensibles de la Argentina, ¿no es cierto? Que es la guerra malvina, así que bueno, que es casi como una obligación personal poder brindar esto, ¿no? No, todavía nosotros no nos tenemos que plantear el problema de qué papel juega el nacionalismo políticamente hablando en la Argentina, ¿no es cierto? La Malvinas mostró que ese nacionalismo bien puede servir para un intento de legitimación de una dictadura. Entonces, deja planteado ese problema más general del nacionalismo y el papel del político del nacionalismo en un país como la Argentina, ¿no? Hay una tarea diplomática que los estados hacen, existe una continuidad jurídica de los estados por un lado en cuanto al reclamo y hay formas de presentar la ilegitimidad de la dictadura en aquel momento también, digo, las dos cosas juegan y a veces los británicos usan una u otra de acuerdo a conveniencia, pero eso es por un lado. Por otro lado, insisto, todo lo que sea abrir archivos, papeles, datos, reflexiones hacia el pasado y hacia el futuro es bueno.